Estas son las noticias del entretenimiento en 90 segundos, bienvenidos. Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian, está planeando publicar un video íntimo con su actual pareja, el rapero Tito. Esto lo hará después de que cumpla 18 años sin ninguna clase de escrúpulos. La policía anda buscando intensamente al hombre que se tomó una selfie frente a la casa de Rihanna y que luego amenazó por matarla, pues al parecer no solamente lo hizo con ella, sino también con su exnovio, el cantante Chris Brown. La actriz Kirsten Dunn, protagonista de Spider-Man, sino a las filas de celebridades que han sido declaradas muertas en redes sociales. El dolor de sus fans no se hizo esperar. Por fortuna, ella se encuentra viva y en un muy buen estado de salud. La agrupación colombiana Shock It Down participará en Panamanía, un festival de arte y música de los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Además que estarán celebrando que su canción, Cuando te veo, tiene 16 semanas en las principales listas de radio del país. La pareja de esposos, Maleja Restrepo y Tatán Mejía, andan disgustados con la producción de una revista porque pretendían borrarle los tatuajes luego de unas fotos que le habían tomado. Y todo porque la publicación es bastante conservadora. Gracias por acompañarnos y recuerden que si quieren enterarse de estas o más noticias, deben ingresar en www.caracoltv.com. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.